Bueno, muy bien, un saludo para todos. Bienvenidos a nuestro video semanal. Hoy es lunes 11 de mayo. Vamos a hacer el videito de las oportunidades que tenemos para esta semana. Muy simple, para que ustedes simplemente puedan aplicar lo que han venido aprendiendo en nuestro contenido gratuito, Live Trading, Easy Trading, y algunos que tienen los programas de formación de nuestro Digital Lobby. Bueno, entonces, es muy simple lo que vamos a hacer. Primero miramos el calendario económico. Vamos y damos esta semana. Impacto alto. Y aquí observamos. Lunes no hay nada. Martes veo decisión de tipos de interés de Nueva Zelanda. O sea, eso es mañana a las 9 de la noche. Después del miércoles veo cambios en el empleo en Australia. Podría ser interesante. Se ve que obviamente el desempleo. Ah, miren el empleo, miren. Se ve el desempleo. Eso es lo que hay ahí. La tasa de desempleo sube de 5 a 8 por ciento, como en todo el mundo está sucediendo. Y el resto, noticias interesantes que simplemente pueden generar volatilidad. También siempre me fijo simplemente en el análisis técnico. Bueno, lo que tengo para esta semana, siempre me fijo en lo que son los marcos de tiempo diarios. Recuerden que el trabajo del trader es simplemente llevar su plan de trading al gráfico. Cuando el gráfico le esté dando la entrada según su plan de trading, entonces toma el trade. Si no, no. No se pone improvisado. Entonces, como vemos, Libra UD, me necesito que llegue a la línea de tendencia, por lo cual está lejos. Libra Yen está llegando a la línea de tendencia. Arriba abajo. Lo que hago aquí es trabajar la zona de soporte o resistencia que necesito. Como la pueden ver aquí. Perfecto. Y simplemente llevo esto hacia la parte de atrás para ver si es un nivel importante. Lo que vamos a alcanzar a observar es que este nivel es un nivel que no es tan relevante. Solamente tiene algunos toques aquí. Este y este. Bueno, este y este. Más cercano sí, pero hacia atrás no es tan relevante. Creo que no ha tocado. Ah, miren que sí. Empieza a volverse importante. Entonces ahora sí ya se convierte en un nivel relevante. Entonces es de esperarse que el precio llegue aquí. Y obviamente cuando el precio llegue ahí, pues le trazo lo que es la línea de contratendencia. ¿Qué pasa cuando el precio hace esto? Esto es interesante poderlo explicar. La línea de contratendencia se rompe antes de que el precio llegara a la zona deseada. Muy simple. No hay entrada. Las reglas lo dicen muy claro. Hay que esperar a que llegue a la zona. Y cuando llegue a la zona, entonces esperar que rompa la línea de contratendencia. La línea de tendencia principal es esta que viene bajando. Por lo cual, si la ruptura se da antes, pues maravilloso. Para los que tienen otro tipo de plan de trading que operan en la unidad de 50, que operan en el nivel de soporta resistencia que está aquí y buscan las ventas, maravilloso por ellos. Pero para mí, mi plan me dice, espere que llegue a la zona de 6.178, conecte con la línea de tendencia y que ahí en ese nivel fuerte quiebre la contratendencia. Como no sea, yo sigo. Estoy igual, estoy esperando a ver si llega ahí arriba. Lo mismo. Entonces, todos estos pares, libra, como ustedes están viendo, no los tengo señalados porque básicamente están lejanos. El dólar yen, ¿qué hace? Miren, el dólar yen llega a la línea de tendencia, llega a la zona de soporta resistencia. Solo ha sido una chispa. ¿Qué pasa? ¡Bum! Sigue derecho. Y esto es la importancia de la línea de contratendencia. Yo aquí, lo que hago es trazar la línea de contratendencia y queda hacia el precio, va para arriba. Perfecto, siga subiendo, no hay nada que hacer. Maravilloso. Si yo tomo un trade inmediatamente, cuando llega a la zona, pues entonces, lo que estoy comprando, estoy vendiendo un cohete que sube. Eso no tiene sentido, ¿sí? Miren lo que sucede en el dólar franco. El dólar franco es muy bonito. Entonces, ustedes ven que el dólar yen va como cohete. El USCAD empieza a hacer una recuperación. El dólar franco debe estar en movimiento perfecto. ¿Qué pasa si todos tienen que ver con el dólar? Entonces, ¿qué pasa con las correlaciones y todo lo que nosotros hemos visto en todas las teorías de YouTube? Pues muy simple. No se están dando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente entender que cada momento del mercado es único, cada par es independiente, a pesar de que sí tengan algún tipo de correlación. Pero cada momento es único. Entonces, yo tengo que analizar cada par, cada vaina de manera diferente. ¿Yo qué tengo que hacer aquí? Corrijo esto. El precio que me hizo, llegó a una zona importante, quebró la tendencia, detrás del nivel de retroceso, quebró la contrapendencia. Perfecto. Patrón, hombro, cabeza, hombro. Perfecto. Trazo de arriba a abajo, en la zona entre el 6, 1 y el 7, 8, ¿cuál es el nivel que más tiene conexión? Pues miren, lo que está, es el nivel que más tiene conexión de picos y valles, pues entonces ahí es donde yo pongo la entrada. Un stop del 39 pips o 40 pips, como lo pueden ver aquí al 110, y un profit a menos 27, un poquito más, con los 117 pips. Ahí estoy, es una orden que se pone, y perfecto. Esperar a ver qué pasa. En Euskadi estoy esperando que retroceda a esta zona importante nuevamente. Voy a corregir el Fibonacci. Ahora va de este punto alto a este punto bajo. Es un nuevo Fibonacci que se traza ahí, quito esto. Y lo que voy a esperar es que el precio llegue a esa zona. Por ahora el precio no ha llegado a esa zona, yo simplemente corrijo aquí esto. Muy simple. Cuando el precio llegue a esta zona, pues entonces voy a ver cómo reacciona, todavía no ha llegado. El EURUSD lo tengo en un movimiento alcista, mínimos y máximos cada vez más altos. Como ustedes pueden ver, esta línea de contratendencia conecta muy bien con este punto, con este punto tengo tres puntos. Y la línea de contratendencia se rompe hacia el máximo más alto. Contra todo los parámetros del sistema, simplemente yo le pongo la entrada, pongo el Fibonacci de abajo arriba, pongo entre el 6.1 y el 7.8, ¿cuál es el nivel más repetitivo? Pues este de aquí, que es el más cercano al precio, y ahí pongo la orden de compra. Entonces estoy esperando a ver que el mercado reaccione en ese punto. Estaba al 110, 45% de stop loss y 136% de monaje. Eso es lo que estoy esperando. Australia no va a hablar, se pone bonito porque llega a la zona importante, forma una W, que es una bullish W interesante, llega a la zona del 6.1, 7.8. En el marco de tiempo diario se observa cómo claramente el precio no fue capaz de romper el 7.8. Me cuenten que el marco de tiempo diario para mí es el marco de tiempo principal en mi estrategia. No rompe el 7.8 y por el contrario lo que hace es que la línea de contratendencia se la lleva completamente. Y lo bonito de esto es que el mínimo fue más bajo que el anterior. Teniendo claro esto, lo que yo voy a hacer simplemente es esperar ahora a las 9 de la mañana que esta velita de aquí cierre, así verdecita, y lo que voy a hacer es trazar un PIB1H y el punto alto al punto bajo, suponiendo que ese ya queda con un punto bajo. Y voy a buscar en la zona entre el 6.1 y el 7.8 cuál es el nivel que más conexión tiene. El 6.1 tiene muy bonitas conexiones y el 7.8 también. Entonces cuando tengo este tipo de cosas, aquí tengo máximos y mínimos, lo que tengo que ver ya son los números con total. Tengo el 65.400 y el 65.240. Voy a ver si conecta con algo más en otro marco de tiempo. Entonces miren como aquí el 61 conecta muy bien con el 78 anterior. Me decantaría por ir por ese precio. Yo colocaría entonces una orden, esperando que esto ya comience un retroceso, colocaría una orden aquí en el 61.8. Conecta muy bien, es un precio interesante, 65.200, 65 por ahí. Tiene mínimos y máximos. Y yo lo que haría sería una cosa más o menos así. Coloco la entrada, stop al 110, estando 47 PIB stop loss y el profit al 3 a 1. Recuerden que cuando ustedes colocan la entrada en la zona del 78, el stop sigue siendo en el mismo nivel, pero da menos cantidad de PIB, por lo cual usted aquí al menos 27 tendría una relación riesgo-beneficio 3.50, que también es muy muy buena. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces el precio aquí llega a la zona del 61 y se devuelve y no le alcanza a tocar la orden. Acá, si usted lo pone en el 61, muchas veces el precio llega al 61 y se devuelve, muchas veces llega al 61, perfora hasta el 78 y comienza el movimiento de descenso. Ahí la cuestión es de decisión, se tiene que decidir. Yo me voy a decidir en este momento por el patrón que viene al 61.8. Sencillo. Vengo acá, coloco la relación riesgo-beneficio 3 a 1 y ahí es donde colocaría la orden. El lado de CAD es un movimiento que todavía viene dándose. Es bien interesante. Yo tomo un 3 acá en el inicio, he aguantado por ahora, ya el precio viene a make-even. Ya llegó al 1.1. Anteriormente no había llegado al 1.1. Y miren lo que pasa. Es bonito lo que sucede aquí porque yo voy a quitar este pequeño FIBO que dice aquí. Miren lo que sucede en este punto. El precio mueve el gráfico diario para que lo entiendan. El precio rompe la línea de tendencia que trae alcista, pero también rompe la línea de tendencia que trae bajista. Entonces, me voy con la última. ¿Cuál fue la última ruptura? La última ruptura. Esta línea de tendencia era alcista, la rompió y la retesteó. ¿Listo? O hace un movimiento correctivo. Miren lo que pasa. En ese movimiento correctivo el precio va, 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 doble techo y ¡pum! Quiero la línea de contra tendencia. Esa para mí es la confirmación de que el precio arranca. Entonces, yo quito esto, lo que no se me enrede. Y este FIBO, respecto a la zona, perfecto, ya lo quito. El menos 27 es mi zona de llegada final. ¿Y con qué me quedo? Me quedo con la ruptura. Esta ruptura es interesante en la zona. Ahora trazo un FIBO NACHI que va de arriba a abajo. ¿No? Y entre el 6.1 y el 7.8, ¿cuál es la zona más relevante? Pues evidentemente pues es esta de aquí, ¿no? Toca todos estos puntos. Evidentemente. Entonces, ahí se podría colocar un nuevo trade en venta. Ahora, ¿qué tengo que esperar? Tengo que esperar que el precio finalice esta vela verdecita mostrándome que este realmente sí ya fue el mínimo. Para eso faltan 3 horas y 44 minutos. Tendría yo que esperar hasta las 12 del día. Cuando eso cierra así, porque si cierra roja, pues entonces el FIBO me tiene, lo tengo que ir corriendo. Pero si queda ahí, entonces, pues yo pondré aquí la orden, esto va a 110 y prometo a donde me dé el 3 a 1. ¿Listo? El audio de Yen está más o menos en la misma situación. En el marco de tiempo diario se observa cómo fue superforado hasta allá, pero no fue capaz de romper el 78, no cerró por el 78. Vamos a ver si finalmente aquí podría tomar algo interesante, pero no lo tengo señalado. Y el oro. El oro, miren lo bonito. Por eso me gusta a mí esperar siempre el retroceso profundo. En el oro que vemos, máximo más alto, rompe la línea de tendencia que traía y da continuidad a ese movimiento. Ahora, muchas personas en el retesteo toman los trades, ¿no? Aquí no se van, no, ya retesteo, ¡pum! El precio arranca y luego otra vez para atrás y otra vez para atrás. Normalmente los retrocesos se dan a la zona del 61 y el 78, ¿sí? Entonces, el retroceso viene hasta acá. Ahora sí tuvo un retroceso profundo. Yo necesito que después de ese retroceso profundo el precio realmente arranque. Y para que el precio me muestre que realmente va a arrancar, yo necesito que ahí cambie de estructura. Entonces, esa estructura se modifica en el momento que el nuevo máximo sea más alto que el anterior, formándome posiblemente un patrón hombro-cabezahombro, que es el cambio de dirección que yo busco. Entonces, cuando eso suceda, trazo el pivot de abajo arriba, busco el retroceso y en el retroceso es que yo tomo el trade buscando el movimiento natural del mercado. Abajo, arriba, abajo, arriba. Pues por eso le tengo aquí la alerta para que cuando el precio supere ese nivel, quiere decir que este máximo ya ha sido más alto que el anterior y en el retroceso yo tomo el trade. Aquí podría estar respetando esa línea de contrapendencia y continuar hacia abajo. Entonces, como yo realmente no puedo saber a ciencia cierta para dónde va un precio y lo que tengo que hacer simplemente es seguir su movimiento. Si él me hace un máximo más alto después de venir de una zona barata, después de entonces sí compro porque sigo estando barato. Si no, no lo hago. Euroyen, estoy esperando que llegue a la zona, ya está muy cercano, por lo cual yo puedo ir trazando lo que es la línea de contratendencia, una que sea provisional, hasta que entonces ya entre ahí. Euro neozelandés, por ahora sigue su movimiento natural hacia abajo. Entonces, yo lo único que puedo hacer es trazar un activo, de arriba a abajo por el momento, esperar que llegue a la zona, está muy lejos. Euro UD, en la misma situación. Euro UD, rompe para arriba, rompe para abajo y ahí se ve aburridor. Es chévere este tipo de movimientos para los que solo operan soportes y resistencias. Es muy bueno, es como la época de ellos, les va muy bien. Llega el soporte, pum, llega resistencia, pum. ¿Por qué? Porque el mercado se encuentra un poco en un canal. Pero como ustedes van y ven hacia atrás, el mercado tiene tendencias interesantes, luego canales, luego tendencias, luego canales. Entonces, los que están ahí en los canales en este momento, pues están haciendo su oportunidad. Cuando el mercado vuelve y arranca en tendencia, ahí les rompe, les rompe, les rompe y nosotros, los que trabajamos en tendencia, pues empezamos a tener oportunidades. Negozelandés dólar, viene a este punto nuevamente, lo respeta, 6178 en esta zona, lo que era la línea de tendencia, es un movimiento bajista para mí. Simplemente esperaba que rompiera la contratendencia, pero lo que pasa es que se fue con toda. ¿Sí? Rompe la contratendencia, me hace un poco más bajo que la anterior, viene de una zona relevante, que es muy importante lo que sucedió aquí y listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? En este momento, lo que tengo que hacer simplemente es esperar el retroceso y el retroceso lo muido con el Fibonacci. La zona entre el 61 y el 7, obviamente este Fibonacci todavía no, bueno, de pronto en el de una hora sí. Listo, en el de una hora sí porque tiene las velitas verdes, pero en el de cuatro horas todavía no porque no ha hecho una velita verde de retroceso. La velita verde me indicaría que este sería el punto final. Aquí entre el 61 y el 78, ¿cuál es la zona más concurrida? Entonces yo observo que el 61 tiene un súper nivel aquí y el 71 tiene otro súper nivel acá. Entonces tendría yo que ir a ver en una hora cuál nivel también es súper súper relevante y me quedo yo con el 61.8, que es un nivel bien interesante en esta zona. 61.8 tiene una confluencia de precios bien bien bonita. Y ahí sería donde yo colocaría la orden de venta, más o menos por aquí. El stop loss al 110, 45 pips de stop loss y el profit 3 a 1. Eso es. Obviamente se ve gigante el movimiento, pero en el mercado de cuatro horas que estamos tomando el trade es un movimiento natural. Podría el precio venir hasta aquí y venir hasta esta zona de soporte sin ningún problema. El número 27 tomó ganancias espaciales y ha sido un movimiento. ¿Listo? El Nielandés Scott es en un movimiento muy muy similar. Lleva a la zona relevante, rompió hacia abajo. Es de esperarse que en un retroceso yo pueda tomar un trade bajista. Vamos a trazar el pivot para ver más o menos de dónde sería el movimiento. Entre el 61 y el 78, aquí está la zona más concurrida. Creo que es evidente este punto de aquí. Vamos a revisarlo en el gráfico de líneas. Ahí está, en todo el 78. Y ahí sería más o menos el nivel. Ahí tiene las mechas, los soportes. Está bien bonito. Entonces podemos esperar que el precio llegue ahí para comenzar un descenso. Nielandés Jen, este sí se ve mucho más bonito. Miren cómo rompe la contratendencia en toda la zona que me estaba esperando. ¿Sí? Pero todo el retroceso profundo. Todo el retroceso. Miren, los que operan en el 50, en el 38 y todo eso, chao. Espero el retroceso profundo al 78. Aquí el precio me rompe la contratendencia. Al romperme la contratendencia, yo puedo trazar el Fibonacci. Mínimo más bajo que el anterior. Paso el Fibonacci de arriba a abajo. Y entre el 61 y el 78, ¿cuál es el punto más relevante? Este de aquí. Y al ser este de aquí, ahí es donde yo pongo la orden. Entonces simplemente vengo aquí a este punto. ¿Están? Esto va al 110. Y profit a 3 a 1. Ahí lo tengo. Al menos 68 me conecto muy bien. Entonces ahí ya tengo otra oportunidad. El K tiene en la misma situación. Se lleva al último mínimo. Hace todo lo que se esperaba. Y yo trazo el Fibonacci. Entre el 61 y el 78, posiblemente el precio, el único precio que conecta sea este. Y al conectar aquí, pues entonces ya estamos muy cercanos a esta zona de entrada que podríamos aprovechar. ¿Listo? Entonces, está bien porque se vienen dando oportunidades. Recuerden que el trabajo del operador bursátil o el trader es simplemente esperar a que se le cumplan las condiciones de su sistema para poder tomar un trader. Aquí tengo línea de tendencia principal. El precio llega. Un PIB de arriba a abajo. Está entre el 61 y el 78. Está el patrón bullish W. Y es posible que el precio de aquí comience un descenso. El Bitcoin está más o menos en la misma. El precio llega a la zona relevante. Línea de tendencia. Si yo trazo un PIB de arriba a abajo, voy a encontrar que el precio superó este nivel y ahí es donde no me gusta. ¿Sí? Sin embargo, la línea de contratendencia todavía no se rompe. La restante perfecto aquí. Packeting. Y si yo quisiera forzar el movimiento, pues podría ver que este mínimo fue más bajo que el anterior. Que rompe esta contratendencia y aquí necesito no podría tomar un trader en venta. Pero sería forzar las cosas tratando de buscar un hombro o cabeza a hombro aquí. Para mí sería forzar un poco las cosas, pero hay personas que lo aprovechan y se tiran. Ahí tengo muy buenas oportunidades en otros pares, como les he mostrado, no voy a ponerme a improvisar con eso. Y el mexicano también se encuentra en las mismas. Es posible que el precio venga hasta esta línea de tendencia. Y el de soporte y resistencia super, super fuerte aquí entre el 6978 de los dos FIBUS. Y el precio podría girar nuevamente. Entonces, simplemente, y vuelvo y les repito, el trabajo del trader es definir muy bien lo que va a hacer y cumplir eso. Es un trabajo ejecutivo, de disciplina, de perseverancia y de paciencia. No es nada más. Esto, y para poder confiar en lo que se hace, que es lo que habla de psicología de trading, pues entonces tiene que haber practicado usted lo suficiente para poder confiar en ello. ¿Listo? No se trata de ganar todas las operaciones, ni de volverse rico de un día para otro. Se trata de ejecutar su plan de manera perfecta, confiando en que él realmente le da una ventaja frente a los patrones del mercado. Entonces, ya saben, si tienen alguna pregunta, me la dejan aquí en los comentarios. Yo siento que esté teniente para responderles. Y nos vemos en la noche, en nuestro último, último capítulo del arms trading, que es donde colocar el stock plus y el take profit de una manera estructural para evitar la caza de stops de los market makers o los traders institucionales o como ustedes lo quieran llamar. Los espero hoy, lunes 11 de mayo de 2020, en nuestra última clase de launch trading para completar las 14 sesiones en vivo en YouTube y que le demos continuidad después a nuestro próximo curso, que es de mentalidad y psicología en el trading. Nos vemos. Un saludo para todos. Ya saben que si te gusta este video, pues por favor compártelo para que más personas puedan aprovechar el contenido completamente gratuito y de valor, hecho con amor para todos ustedes desde la ciudad de Cali. Un saludo, nos vemos. Mi nombre es Andrés Úñiga. Chao, chao.